Hola gente, estamos aquí con un nuevo video, en esta ocasión en la nueva versión de Minecraft que va a ser una serie que vamos a estar subiendo en estos últimos días Primeramente me voy a cambiar de Persona Ministro Y vamos a iniciar esta serie Lo primero que vamos a hacer va a ser picar arbolitos Ya que queremos hacer armas que vamos a hacer todas las bases de Minecraft Primeramente vamos a hacer un pico Bueno, primero vamos a hacer una mesa de carteo Para hacer las herramientas que necesitamos para hacer esta serie Bien, pica, 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 picaro Pica, 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 por ahí hay una araña Tengo probablemente antes de que sea de noche Pica, 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 pica Dio, chaval, ya está siendo de noche, ya está siendo de noche Pica, 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 pica mucho cuidado con los monstruos lo que quieres conseguir ya mismo hierro para hacerme un escudo y una espada y míralos 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 a ver a la maldita a la maldita a la maldita a la maldita por dios por dios a ver a ver a ver voy a poner aquí y me voy a hacer palitos 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 listo y me voy a hacer ahora mismo voy a hacer un pico de acuerdo voy a juntar esto voy a juntar esto voy a juntar esto una espada de acuerdo de acuerdo de acuerdo ya nada más nada más nada más nada más necesito esto únicamente para picar piedra voy a hacer una espadita de piedra francísima aquí eliminamos piedras picapica pica 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 p picapigく picapig púica pica 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 p pillo d pir pero p 2 p lo único que quiero hacer y narca no a Tool el tar друг y muy pronto este tendrá un segundo capítulo de esta serie que va a ser donde ya bueno creo que en este capítulo vamos a estar construyendo esta casa vamos a esperar que se haga del día por mientras vamos a estar picando piedra empecemos, 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 empecemos creo que empezamos con pie izquierdo, con pie izquierdo me respiro que empezamos muy mal y eso no está bien, no está bien quiero encontrar el carbón para hacer antorchas y no estar a las curas todita la noche Vamos, 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 pica, 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 pica Necesito un piquito de piedra y también necesito una espadilla. Comenzamos. Y empezamos. Pero no vamos a gastar este pico. Ya le había, pero ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Por ahí hay una araña. Por ahí hay una araña. Por ahí hay una araña. Dios, chaval, chaval, por ahí la... Está cerca. Sí, está cerca. Mira, claro, tengo que descargar nuestra misma parte de la comida. Vamos, 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 vamos. Uy, uy, ya está ahí. Mira, como... Ay, Dios. Soy bien, no, soy bien, no, soy tan, 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 no, no, soy. Dios, 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 Dios. ¿Quién está por aquí? Soy una araña. Cerca. ¿Quién está? Sigamos pidiendo. Soy tan inteligente. A ver, 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 a ver desvelándome y 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 por acá hay un ahogado y 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